Platense, al menos los miércoles hemos tenido muy rara vez y cuando vemos la cantidad de eventos que hay En la escena en general es como una escena Hacen falta Sí, claro, digo, la vida también en el chat luego, ¿no? Haciendo la más abarcativa, pero la escena rockera tiene mucha cuestión de un machismo arraigado como que es cosa de hombres, ¿no? Qué bueno que están diciendo esto Pero, ostras, te da esa sensación Esto es cosa de hombres, sería, ¿no? Sí, es complicado, es complicado Es bastante complicado, de hecho estuve mirando los archivos de Tweet Rock para saber, bueno, quiénes estuvieron, quiénes no vieron y fueron, bueno, vi a, creo que dos mujeres Estaba Laura Citarella, Fer López Camelo Y Fer López Y después alguna chica integrante de algún grupo de siete hombres y una chica Claro Después no vi ninguna más y no he visto tampoco Nosotros aquí tuvimos a Inés Mauri, ¿no? Sí, que ahora está con su banda, tengo que invitarla de vuelta Como solista Ella tiene una banda bien formada Y luego, quizás formando parte de alguna banda, ¿no? Claro, bueno, Toto Tomás tiene cuatro voces femeninas Pero así a la hora de ponerse al frente Al frente Es más difícil No, buenísimo Buenísimo, buenísimo Pero no porque la escena lo sea, ¿no? Digo, no, no, porque no hay un rechazo o un acerte al costado Creo que una lógica, una especie de envión que tiene Con el paso del tiempo y con la llegada de voces femeninas o de músicas También, ¿no? Porque, fíjate qué loco, por ahí decimos voces femeninas como si simplemente debieran cantar Y por qué no también, qué sé yo, la viola, el bajo, la batería Claro Totalmente Yo pensaba sobre todo en la voz también Y bueno, hablábamos de que estás estudiando canto y muchas cuestiones de ese lado Y que también, al menos en la cantidad de músicos que hemos visto No hay muchos que hayan mencionado Sí, yo estudié tal cosa Además, sí, sí Simplemente se largaron a hacerlo Claro Y todo este otro aprendizaje también lo hacen a la hora de cantar De hecho, yo mismo tampoco estudié absolutamente nada Sí, a mí particularmente me pasó que siempre canté Desde que tengo uso de razón que vengo cantando Y que vengo queriendo hacer cosas que estén relacionadas con la música Y desde chica estuve decidida a estudiar música y hacer algo en este lugar Particularmente con lo que tiene que ver con el mundo femenino dentro de la música O las mujeres dentro de la música Yo creo que analizarlo desde el lugar solamente de la música Es bastante acotado y deja fuera todo lo que tiene que ver con educación Desde que nacés hasta el momento en el que te decidís por algo O sea, ya eso te condiciona para ser una mujer que se para enfrente de una banda Y canta o que es compositora Porque estás preparada para otra cosa Y los miedos realmente Sí, es que la música es un reflejo también cultural Y justamente la cultura que forma cada persona Hace consecuencia en lo que el músico Bueno, mencionabas al principio a Johnny Mitchell Johnny Mitchell Es una maravillosa chica Claro, a mí se me viene de la cabeza Bjork Que es de otro planeta Increíble En un planeta en que puedo salir una Bjork Sí, Bjork es... Bueno, Bjork, Tori Amos también Tori Amos me parece que es... También tiene un peso muy grande Esta Fiona Apple también Que son como las dos más grandes que se han mantenido bastante fuera de lo más comercial Después está Regina Spector que a mí también me ha marcado bastante Pero bueno, ella sí ya está un poco más... Claro, pero también haciendo un listado así Estamos diciendo una por década Claro, sí, totalmente Dentro de todo lo otro que puede pasar a nivel musical Es cierto Sí, es para repensarlo No abandones nunca, chica ¡Lo necesitamos! ¿Qué peso? Nada, no Nada, no, y huele... Yo qué sé, para mí esto es... Yo necesito hacer esto Particularmente a mí se me da de esta forma Necesito salir a tocar Y esto, viste, porque me han preguntado Que como, bueno, salir a tocar sola Sí, sí, porque no importa Porque necesito tocar Necesito salir y necesito comunicarme Necesito estar y necesito dar Y necesito crecer Y parte de crecer realmente necesito salir a tocar Para poder seguir modificándome Y seguir obteniendo herramientas Y aprender a controlar un montón de situaciones Que te da al vivo Realmente es como un mundo... Y para eso también está el cubo mágico Bien Sí Totalmente Creo que da el tiempo como para ser uno más Y así escuchamos el otro tema Mil gracias